hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos sean bienvenidos a un nuevo capítulo de amnesia de dark death en el capítulo pasado nos quedamos en la sala de máquinas después de tratar de encenderla fallamos y bueno aquí nos dice que ahora tratamos de buscar hay que trabajar más para que esto funcione pero el problema es de cómo trabajo yo más esto no entiendo o sea esto ya no se puede subir otra vez sólo puede quedarse así acá ya no hay qué pasó what como que algo rugió qué munis acaba de pasar bueno entonces la verdad no sé muy bien lo que tengo que hacer ahora voy a tratar de regresar un par de pasos atrás pero pero no creo que sea nada de acá la verdad porque aquí no puedo abrir tampoco nada puedo vale o sea puedo agarrarlas pero claro esto no me sirve a mí eso ya no me sirve acá y acá arriba están estas pero a ver vamos a bajarlas todas claro a ver eso de color rojo si me desconcertó un poco la verdad esto sigue funcionando con carbón a ver trabajar más en la maquinaria para que funcione pero pero qué cosa tengo que trabajar no entiendo o sea a ver en serio hay cosas que no entiendo sinceramente en caso de que falte una varilla sobre la máquina sobre el equipo de máquina ten en cuenta que solo quedan dos varillas de repuesto mantén las otras estudios vale esto sí está en relación de mezcla explosiva instrucciones a la maquinaria elaborada a ver si el elevador vuelve a romperse seguro que la máquina es un motor de vapor para acumular presión antes de de canalizarla a la maquinaria ajusta las palancas para conseguir la cantidad correcta de presión dentro de la cámara ajusta las palancas para conseguir la cantidad correcta de presión en los contadores se debe indicar arriba 8 y abajo 8 asegúrate de que el flujo esté establecido según el gráfico siguiente asegúrate de que el flujo esté establecido funciones del conjunto de vapor ternario amplitud tetrafásica ciclo de flujo de vapor completo es que antes de que hayan intentado todas las varillas vale o sea todas las varillas están están insertadas en realidad pero ahora mi pregunta es ¿dónde las compruebo? ¿saben? tendría que haber un lugar que me dejara comprobar porque acá no puedo hacer nada tetrafísica flujo espérate a ver aquí no entiendo por qué no me ¿dónde estoy? flujo de vapor completo ciclo de flujo de vapor completo amplitud tetrafísica funciones del conjunto de vapor ternario funciones del conjunto de vapor ternario funciones del conjunto de vapor ternario a ver esta de acá ¿qué dice? presión esta es la presión vale a ver funciones ciclo funciones del conjunto de vapor ternario blanca pero cantidad correcta de presión dentro de la cámara en los contradores deben indicar arriba 8 ¡ah! espérate un segundo espérate 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 oh dios pero a ver 5 ay dios ¿cómo eran los números robanos? no me acuerdo este es un 2 y un 2 ¿no? 5 6 7 a ver 5 6 7 7 a ver este este es una no este es 6 ¿no? es que no me acuerdo la verdad dios hace tantos años coño agarra ah ¿por qué no? 5 6 7 8 acá hay 8 5 6 7 7 8 ahí está perfecto ya tengo flujo constante perfecto ok y hay flujo en toda la toda la maquinaria claro y tengo que activarla hasta abajo ¿no? vete a cagar ahora flujo a ver flujo dice asegurarte el flujo está establecido según el gráfico funciones de conjunto de vapor ternario amplitud de vapor ternario o sea a ver es flujo tetrafísica flujo y ternario ok tengo que colocarlo me imagino que en un orden ¿no? a ver tranquilo chicos que estoy descubriendo el juego a ver funciones del conjunto de vapor ternario vapor ternario no joder botón equivocado en todo vapor tetrafísica ternaria aquí está luego claro pero es que mi pregunta es ¿dónde me dice que es cada cosa? amplitud tetrafísica flujo tetrafísica y flujo ahora creo ¿alguien viene? ¿alguien viene? ok chicos me estoy cagando de miedo espérate o sea de estar de estar tranquilo otra vez el dolor de estómago me volvió así que vamos a guardar y vamos a volver a entrar creo que lo estoy diciendo bien porque ahora salió esa voz diciéndome que pues pues eso diciéndome que alguien viene entonces ya tengo dos voy a cerrar las puertas por cualquier cosa ok tengo dos de estas ya hechas ahora pues pues tengo que encender la máquina no creo que no a ver esta esta tiene leve dolor de cabeza a ver notas según el gráfico siguiente ten en cuenta que la máquina no comprobará la configuración correcta hasta que se hayan sentado todas las varillas mi pregunta es la siguiente como como yo sé donde va cada una de las varillas trabajar más en la máquina no todavía me falta o sea me falta todavía me falta la parte de en medio porque esta ya está ¿no? si ahí sigue ahí hay flujo pero me falta aquí me falta esta zona flujo ¿hay alguna forma de comprobar ternaria tetrafísica y flujo? ternaria tetrafísica es que hay alguna relación entre las formas si hay una relación entre las formas ya estoy acabado a ver a ver un momento tío puede ser a ver a ver quiero checar una cosa más rápido ok funciones del conjunto de vapor ternario ternario a ver mira mira nada más ay dios que asco es en serio o sea sí como yo pensaba o sea por eso te ponen las figuras esto es claro es una cosa de física entonces ternario tetrafísica ternaria esto va acá ahora las siguientes que es tetrafísica amplitud tetrafísica aquí equivale tetrafísica a un cuadrado tetrafísica no me sale nada la verdad citlo a ver vamos a probar ahora esto vamos a colocar aquí coño siempre me equivoco de mi botón tetrafísica acá y ternario aquí ahí está sí exactamente como yo estaba mencionando ay dios mío en serio o sea tal vez también se pudo haber lo pudieron haber hecho con un sacar y meter o sea nunca mejor dicho suena mal pero sí o sea vamos a volver a entrar vamos a guardar listo y a ver ahora ya debería funcionar ahí está y yo me largo de acá oh 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 todo se convierte en carne no hay que escapar de acá no mames joder qué malas dios dios es que todo se está convirtiendo no me digas que lo voy a tener que darme toda la vuelta por favor vale bien ok sala trasera es una muerte provocada por su maldita curiosidad oh dios mío oh dios mío tengo que escapar de acá porque todo esto se está convirtiendo cierra la puerta y vámonos de acá y vámonos de acá ¿dónde estoy bajando? ¿dónde estoy bajando? ¿dónde estoy bajando? oh dios oh no 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 no, 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 noé no, no, no no dios la verdad que desesperación estar en una situación así Bueno, el elevador ya estaba muy viejo Andando con cuidado por la tierra desconocida Miró el reojo sus compañeros de viaje El escolta se tocó el ala Del sombrero como despedida Ok Ok, descendiente Logro desbloqueado Ay, no, no me gusta ese logro Ok, ¿dónde estoy? Ok, llegó a una zona muy similar A la de arriba Ven por aquí ¿Qué ha sido eso? Perdóname, debería haberte avisado Una de mis responsabilidades como varón Es la de las Alcaide Aquí donde se encierran los criminales Oh Como una mazmorra Muy parecido a eso, ven, no te quedes atrás Oh, Dios, una mazmorra No me jodas Ay, Dios santo No puedo encender esto, ¿en serio? Está tirado en el suelo ¿Qué? ¿Qué se escucha? A ver Oh, Dios Acá no hay cosas, ¿verdad? La verdad me vendría bien Me vendría bien varias cosas Me vendría bien aceite y todo En general A ver Mueve las piedras estas Por allá al fondo Joder, Daniel tiene mucha fuerza, ¿eh? Quieras o no Oh, bueno Daniel Oh Oh, Dios santo La verdad Hay cucarachas encima Bueno La verdad es que estoy un poco cagado Porque No sé qué me depara Aquí en adelante Así que Vamos a hacer lo siguiente, chicos Vamos a dejarlo hasta acá Ya en el siguiente capítulo Continuaremos con más Y exploraremos Este calabozo O esta mazmorra Según se dice Según la traducción Claro está Y el significado de cada cultura Así que nada, chicos Yo les voy a dejar hasta acá Muchas gracias por ver Y nos vemos en otro capítulo Con más Chau, chau